Más cuando viene la temporada que vas a comprar un kilo de manzana y tarda tres horas, loco, porque vienen todos los pelotudos a querer sacarte una foto, como es gratis, y encima dices, ¿quién es? No sé, puede ser Juan Ramón, quien sea, sacarle que es gratis, un payaso gratis. Y cuando te van a sacar, siempre lo mismo. ¡Eh, no anda! ¡Jorge! ¿Verdad que no anda? ¿Cómo es que hay que aprecharle? No sé para qué. Era mejor antes que hacían, ¡chic, ya está, Nero! Y aparte nunca la van a revelar. El autógrafo llevaba más tiempo, Ricardo. ¿Eh? El autógrafo llevaba más tiempo. ¿Y viste? ¿Sabés qué pasa también? Es lindo que aclares vos que yo no cobro para venir acá, que lo hago por amor. Te explico, ¿por qué? Porque voy a comprar un pedazo de queso y me lo cobran más caro, porque, gente, en Tejil está en la tele, tienen guita, tampoco. Pasa. Pasa, es. Pasa. 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 Pasa.